7 con 16 de la mañana. Uy, ahí está nuestra cámara. Quería apuntar al cielo seguramente para ver a Los Ángeles, pero Los Ángeles no estaban arriba, estaban ahí. Ahí, abajo. Sí, ahí está con cada uno de los niños que nos están acompañando. Hola, niño, hola, ¿cómo están? Ese colorío sigue sus cachetes. Estamos con Víctor Hugo, sí, Víctor Hugo Rogas, que ya nos acompaña. En la ciudad del Alto, ¿qué coro? ¿Quiénes son los integrantes? Adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Héctor. Te voy a contar que estamos con la presencia de lo que es la Orquesta Sinfónica, el ensamble navideño, ¿cómo se denomina? Director Claudio Mamani, usted nos va a contar, pues, la Escuela Municipal de Artes nos trae muchas cosas para estas vacaciones. Así es, muy buenos días a Bolivisión, a Héctor, Víctor, gracias por la cobertura. Bueno, estamos contentos finalizando el mes de noviembre, pero también, iniciando ya los preparativos, a partir del 1 de diciembre hemos de tener una serie de actividades con este hermoso ensamble navideño, conformado por niños y niñas, jóvenes y señoritas, a cargo de los maestros del área de música, de la Escuela Municipal de Artes, de la Dirección de Cultura, de la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno, Tomás Pérez de los Hidralos. Paralelamente esto nos ha contado que la escuela abre las puertas a toda la población para que pueda visitarlos y tener diferentes actividades, ramas también artísticas. Así es, gracias, gracias a nuestra primera autoridad, a nuestra alcaldesa, se ha hecho posible que se haga una apertura durante estas vacaciones para todos, para todo el público en general, especialmente a los niños en edad escolar, para que puedan asistir a partir del lunes en nuestros cursos de vacaciones, en distintas áreas, música, danza, teatro, artes plásticas, así que la convocatoria está abierta, vamos a recibir esta semana más las inscripciones. Perfecto, no más palabras, queremos escuchar lo que nos han preparado Héctor, porque este número es especial para nuestra red, para nuestra revista al día, así que el profesor nos dirá el director, en este caso adelante. ¡Gracias! Cada uno de los niños tienen charangos, tienen panderos, tienen diferentes instrumentos, tienen guitarras, tienen de todo un poco, acompañados de los papás, acompañados de los maestros, acompañados del personal que está en la alcaldía del Alto, de verdad que estamos felices de que ellos puedan festejar este momento tan especial cuando nos aproximamos ya a la Navidad. Arte en la música, en breve estaremos de regreso hasta la ciudad del Alto, vamos a volver en breve con los niños del coro, para que ahí los escuchemos y nos cuenten un poquitito más también sobre sus anécdotas. ¿Tenemos el audio, señor director? Todavía no, en breve estaremos de regreso entonces hasta la ciudad del Alto.